Pero qué hermoso texto que acabamos de escuchar, queridos chicos, de la Palabra de Dios. Hoy estamos celebrando a nuestra mamá, nuestra mamá del cielo, la Virgen María. Así es, la madre de todos. Es la madre de todos, claro, es la madre de Dios, es la mamá de Jesús. La mía también. Y la tuya, la mía, la de todos, la de Teresita, la del seminarista, todos. O sea que todos tenemos dos mamás, nuestra mamá biológica y nuestra mamá del cielo. Y hoy la estamos celebrando. La fecha que estamos celebrando, la fiesta, tiene un nombre difícil, la Asunción. Para explicarlo para los más chicos, un ascensor sube con energía eléctrica hacia arriba. Decimos que Jesús ascendió a los cielos, con su propio poder y con su propia fuerza, porque es Dios, Él mismo asciende a los cielos. Pero la Virgen es llevada, una palabra difícil, Asunción. Quiere decir eso, es llevada por Dios a los cielos. ¿Qué quiere decir esto, Teresita y Francisco? Que la Virgen vive en el cielo, con su cuerpo y con su alma en este momento, está en la presencia de Dios. Así como yo estoy, Juanito. Ahí está, intercede por nosotros. Toda cosa que le queramos pedir a la Virgen, ella nos la va a concedir. Toda petición, todo deseo, toda necesidad que tengamos. Así que esta fiesta es muy importante por eso. Estamos contentos por eso, porque es como una gran victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Que María esté en el cielo al lado de Dios, nos llena de mucha alegría. Así que tenemos todo dispuesto para poder celebrar en este templo, entonces, la misa en honor a nuestra madre, la Virgen. Qué bonito esto. Bueno, ya tenemos entonces acá el texto, tenemos... Teresita te está haciendo cara, padre. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Ay, no la había visto. Yo traje algo. Pero que no tenemos todo dispuesto. Yo pensé que habíamos preparado todo. ¿Viste? ¿Cómo que no? ¿Qué te está haciendo cara? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Yo voy a escuchar a la seminarista. No falta nada, Teres. Allá Carolina dice que no falta nada. Menos mal que me avisaste, Nacho. Y sí, para mí está todo dispuesto. Para mí también. Allá tenemos, los chicos no lo ven, pero tenemos el vino, tenemos el agua, tenemos las hostias. Las velas prendidas. Las velas prendidas. ¿Qué más? ¿Qué más? El libro leccionario. El corazón está bien dispuesto. El corazón, tenemos la cruz, también acá atrás están las banderas del Argentino y del Vaticano, donde se escondió la otra vez el seminarista cuando apareció el fantasma. No sé si se acuerdan. Sí, en fin. No, falta una cosa muy importante. ¿Cierto, niños? ¿Qué puede faltar? Ellos sí saben lo que falta. ¿Qué es lo que falta? A ver, qué suspenso, ¿no? Bueno, vos andás a buscar lo que falta, ¿no? No tengo ni idea de qué trajo. ¿De qué se tratará? No tengo idea. ¿Otro seminarista? ¿Otro seminarista? Esta vez yo no sé nada. Vamos a tener que hacer un lugarcito acá al costado, entonces, para poder recibir a otro seminarista. La verdad que no sé quién le va a buscar, Teresita. La verdad que no. Ahí se asoma algo. A ver. Uy, mira quién está acá. La mamá. Ay, pero mirá. Sí, la mamá. Qué bonita. Le voy a mostrar a los chicos y a las familias para que puedan ver desde casa. Teresita, ¿no? Uy, qué hermosa. Qué linda esa imagen. Yo la traje de lejos, lejos. Qué hermosa. Qué linda, Teres. Sí. Pero tiene una sonrisa preciosa. Es la virgen de la sonrisa. Es la virgen de Teresita, chicos. Sí, es mi virgen especial. Claro, en las obras completas de Teresita cuentan que Teresita estaba deprimida. Estaba triste en la cama y un día después de bastante depresión se le apareció la virgen y le sonrió. Y desde allí quedó cuando Teresita percibe esa sonrisa, le cambia la vida, le vuelve la alegría, el gozo al corazón. La virgen de la sonrisa está embarazada. Sí, tiene un bebecito en la pancita. Y nos damos cuenta por la cinta. Claro. ¿Y de quién está embarazada? Del niño Jesús. Ahí está, mirá qué bien. Tiene un corazoncito acá, tiene un botón. Bueno, una maravilla y una tapa. Uy, qué bien. Bueno, y entonces con razón vos decías que nos faltaba... Claro, ella nunca nos puede faltar. A María. Lo más importante. Exacto. Y cuando está María en nuestra vida siempre hay alegría. Ahí está. Así que, bueno, ¿dónde la vamos a colocar a María? Se queda con nosotros acá en la misa. Vamos a ver acá al lado de la planta. Aquí, aquí. Ahí parece que sí se apoya a cualquier cosita en la planta. Siempre es tan ayudador. Ay, ya, ayudador. Cada día vamos aprendiendo una palabra nueva en esta misa para los chicos y para las familias. Bueno, muy bien, pero esto no termina acá. Todos estamos tan contentos. Acabamos de escuchar recién en el magnífico de este canto que María realiza, reconociendo las maravillas que el Señor va haciendo en su vida y porque miró la pequeñez de su servidor y se pone a cantar. Está tan contenta por los dones que ha recibido que nosotros también le queremos dar gracias. Así que le vamos a pedir a Carolina si nos ayuda a cantar. Vamos a cantar como la Virgen. Pero el seminarista pasa para allá para guardar la distancia social en esta misa y Carolina se pone acá con las banderas y todos cantamos. Entonces el Magnificat puede ser. Ahí está. Vamos. Vamos. Mi alma canta el amor de Dios y mi espíritu al salvador porque en mí no mi humildad todo el mundo me aclamará y la Virgen Santa le canta el Señor dándole las gracias por su gran amor y la Virgen Santa le canta el Señor dándole las gracias por su gran amor y la Virgen Santa le canta el Señor ¡Un aplauso a la Virgen Santa! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, muy bien este equipo que canta también. Bueno, nos quedamos con María, la Virgen de la Sonrisa, con Teresita, con Francisco y ahora, queridos chicos, viene la oración del credo que la tenemos preparada en una placa. Vamos a ver si aparece ahí. ¡Uy! Ahí estamos todos nosotros. Muy bien. Vamos a rezar juntos entonces la oración del credo que tiene todas las verdades de nuestra fe. Amén. ¡Gracias!